Hola, mi nombre es Daniela Jaramillo, soy estudiante del Colegio Granadino de grado 12 y soy la jefe de prensa del modelo de Naciones Unidas. Aquí estamos en la Universidad Autónoma, en el Auditorio de los Fundadores, en la inauguración y les doy una cordial bienvenida a este modelo. Hola a todos, mi nombre es Julián Mejía, soy egresado del Colegio Granadino y estamos aquí en la inauguración de las Naciones Unidas en la Universidad Autónoma. La verdad es una actividad súper chévere, la gente se ve muy motivada para este congreso, puede hacer que así sea y vamos con toda, le quiero desear mucha suerte a todos, ojalá les vaya muy bien. Hola, mucho gusto, yo soy Alex Aguirre, el profesor de música del Colegio Granadino. Pues bueno, hoy estábamos en, digamos, como la inauguración o la apertura de este modelo de Naciones Unidas. Mi compromiso aquí fue hacer una pequeña presentación musical y digamos que esto pinta muy bien, vienen otros días y pues bueno, bienvenidos todos a nuestro modelo de Naciones Unidas.